El noveno elemento, flúor, existe como molécula diatómica gaseosa, de color amarillo palio, y es el primer elemento del grupo 17, conocido como los alumnos. Es el más reactivo de los elementos, solo los gases nobles helio, neón y argón no reaccionan con él. Uno de sus usos más relevantes es en la producción de los controversiales fluorocarbonos. El elemento 17 de la tabla, cloro, es el segundo miembro del grupo de los llamados alumnos. Existe como un gas amarillo verdoso, tóxico, muy reactivo, con excepción de los cuatro primeros gases nobles. Forma cloruro con el resto de los elementos. La clorinación controlada de agua potable a bajas dosis es un método barato para eliminar los microorganismos causantes de enfermedades epidélicas. El elemento 35 es Bro, miembro del grupo 17 de la tabla periódica. Existe como la molécula di Bro, que es un líquido rojo, denso, muy reactivo y peligroso. Es soluble en solventes orgánicos y en agua, formando con esta última el agua de Bro, que es un fuerte oxidante y que decolora al reaccionar con moléculas con doble enlaces carbón a carbón. A diferencia del Bro, el Bro muro, BR negativo, es estable y no es peligroso. El elemento 53, yodo, es un sólido no metálico brillante, miembro del grupo 17 de la tabla periódica, que se subrima con el calor generando vapores color violeta. Es soluble en algunos solventes orgánicos. Su solubilidad en agua se aumenta añadiendo yoduro y potasio, con lo que se obtiene el anión triyoduro y 3 negativo. De igual manera que acepta un electrón para generar el yoduro 1 negativo, puede también perder un electrón y dar el catión yodonio 1 positivo. El elemento 85, astato, es un aumento relativo que se parece al yodo y es el número del grupo 17 de la tabla periódica. Se ha iniciado poco porque todo su isotoposto no importa existencia. Todo lo que se conoce se ha estimado con su posición debajo del yodo en la tabla y mediante estudios de la química con soluciones extremadamente directas.